Fue con tu hermana, abajo de la cama, cuando vino tu papá, yo salí con una bala, y en una segunda yo le disculpe. Acabó el 17, lo tío, el capotillo, me sacaron los maquetes, el capotillo lo subí, el capotillo, bebé, jugando a mi correo y yo se embaraba. Yo, yo, yo.